¡Es increíble! ¡Una fiesta en la piscina! Para mí es bastante inesperado, aunque sea pulpo. Es impresionante, Camila. Pero tendré que decir que no. ¿Y por qué, Scarlett? Porque ayer llevé a... Me llevé a la peluquería. ¿Te llevas a la peluquería? Sí, y no quiero arruinar mi hermoso peinado. Así que, solo digo que tal vez en algún otro momento entré a la piscina. ¡Qué bien que a todos les gustó la idea de la piscina! Por cierto, él pisará nuestros salvavidas y atenderá en la zona de comidas. ¿Comidas? Por favor, no hay necesidad de ser tan finos con las palabras. ¿Podemos usar Spanglish? ¡Oh, ahora que lo recuerdo! ¡Oh, resulta que nunca he ido a clase de inglés! Así que... ¿Qué es Spanglish? Es como mezclar inglés con español. ¡Muy interesante! Ahora solo quiero saber qué es inglés. ¡Oh! ¿Y qué estamos esperando? ¡Que comience la fiesta! Solo puedo decir que esto es muy refrescante. ¡Aún siendo pulpo! Solo dímelo a mí. Siempre me han invitado a fiestas, parques acuáticos y todo lo que tenga que ver con agua. Pero no creo que sea muy bueno con esto de las piscinas. Oye, Camila, ¿el agua tiene calefacción? Oh, sí, el agua no tiene calefacción. ¡Oh, ratas! ¡Parece que aquí hay problemas! ¡Tú, trú, trú! ¡Cortes comerciales! Pues, si se pone frío el ambiente, y la piscina también, entonces... Me podría enfermar gravemente. Posdata, aunque... Esta no sea una carta. Ella tiene un sistema inmunológico un poco débil. Pero el clima está muy bien hoy. Está soleado. ¿No te vas a enfermar? Sistema inmunológico pobre, ¿quieres decir? Sí... ¿Sabes, Amanda? Esto es comodidad total. Bueno, a mí se me hace aburrido, así que adiós. ¿Qué? ¿Mach? ¿A qué le estás pidiendo a Elfi? Le estoy pidiendo... Oh, le estoy pidiendo que me traiga lo mejor debajo de la caja registradora. Del mostrador. Espera, ¿no es una caja registradora? Eh... Es un mostrador. Es un mostrador. ¿A dónde vas? Ya encontré lo que me pediste. Y por cierto, recoge el vaso. Hola, ya volví. ¡Dios! Oh, no. La pelota. La pelota. Ah, ya no me dieron ganas de entrar a la piscina. ¡Qué bien que soy pulpo! ¡Vaya qué épico! Y este refresco de limón está exquisito. ¡Oh! ¡Qué trágico! ¡Arruinaste mi peinado! Pero, ¿por qué mejor no entras a la piscina? Así lo disfrutas. Todo está water calm. Oh, ¿eso significa algo? Josh tiene razón. Si te preocupas tanto por tu peinado, no disfrutarás de la fiesta. Extremadamente cierto, Amanda. Está bien. Vamos a la piscina. Oh, ¿por qué se salieron de la piscina? Es porque soy pulpo. Pues yo quiero tomar algo de sol. Y Pan intentará entrar. ¡Ah! Si están solos. El agua no fuera. Y yo también quiero tomar algo de sol. Ahora, yo quiero entrar con ustedes. Y yo tengo que volver a la casa. Digo, digo. Oh, mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo. Lo sabemos, lo sabemos. Bueno, entonces nosotros podemos entrar.